Mezclando en vivo El tiempo se ha pasado y yo no sé nada de ti El mundo vuelta y vuelta y yo aquí deseándote a ti Y mira como estoy con esta soledad que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti, a ti Quiero que se escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira como estoy con esta soledad que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti, a ti ¿Dónde estarás niña mía? Yo no te puedo encontrar, mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás niña mía? Soñaría contener aunque se envía un solo día para verte a ti Y esto es la electrocumbia con Primix Mezclando en vivo Mezclando en vivo Estoy muy feliz, muy feliz Tan feliz que quiero gritar de emoción Canta el corazón Eran dulces tus labios Y húmedos tus ojos que decían Amor mío, venga, acércate a mí Y al fin sucedió Y aquí sucedió Nuestro primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Y esto es La Electrocumbia Primer beso 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 Y yo te digo Tú y yo Estábamos los dos Muy cerca uno al otro Y la luna fue testigo de este amor Por acá vamos los dos Fimó calor, el tiempo no importaba Solo Tú y yo Estábamos los dos Muy cerca uno al otro Y la luna fue testigo de este amor Por acá vamos los dos Fimó calor, el beso Y con eso no se va a volar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te invito Mezclas con clase Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más ouglyo Libre Oye mujer Te amo Oye mujer Todas 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 Toda Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Oye mujer Y esto es La Electumbia Con Y esto es solo Oye mujer En la que encanta Cuando escucho Que me dices Que me amas Que te mueres por sentir Mi cuerpo Que de ti Nunca me vaya Y nunca me vaya Otra vez veo salir el sol Lo malo en el pasado se quedó Y tú eres la razón Y tú eres la razón Me encanta tu sonrisa Mi niña Mi corazón Grita que me enamore De ti Tus besos me inspiran Y me hacen crecer Subir No me canso de decirte Que los ángeles existen Y mi Dios te hizo Ay mujer Que bonita Sanaste mis heridas Por ti daría la vida Eso y más Cuando sé que estás tú Que sepa el mundo entero Que tú eres lo primero Por ti la oscuridad Se vuelve luz Es que me la paso Bien contigo Y mi complemento Mi abrigo Todo eso es más Mi amor Tú eres la razón Cuando escucho Que me dices Que me amas Que te mueres Por sentir mi cuerpo Que de ti Nunca me vaya Otra vez veo salir el sol Lo malo en el pasado se quedó Y tú eres la razón Me encanta tu mirada Tu cara Abrazo mi almohada Y pienso que eres tú Solo tú Mis pasos te siguen Desde el norte al sol Desde el cielo me caíste Con tu amor Todo es posible Ay mujer bonita Sanaste mis heridas Por ti daría la vida Eso y más Cuando sé que estás tú Que sepa el mundo entero Que tú eres lo primero Por ti la oscuridad Se vuelve luz Es que me la paso Bien contigo Y mi complemento Mi abrigo Todo eso es más Mi amor Tú eres la razón DJ Mito DJ Mito DJ Mito Dónde el mundo entero ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero?